Un menor de solo 7 meses falleció la madrugada de este miércoles en el hospital Sotero del Río de Puente Alto. Su causa fue la acelerada evolución de una meningitis meningocócica, mientras espera la confirmación o descarte de si se trata de un nuevo caso de la cepa W135. La autoridad puntualizó que el diagnóstico clínico debe ser confirmado por el Instituto de Salud Pública en caso de corresponder a meningitis del tipo W135, adhiría una vez más al dilema presentado en la población por el rango de edad escogido en el proceso nacional vacunatorio. Como bien sabemos, el grupo prioritario definido por el Ministerio de Salud es entre 9 meses y 5 años de edad y a el pasado 7 de noviembre, en la misma comuna de Puente Alto, se registró el fallecimiento de Daniela Sepúlveda, una joven de solo 15 años. La cantidad de contagiados por meningitis a nivel nacional, según cifras oficiales del Ministerio, se mantiene a 49 en su total, desglosados en 39 en la región metropolitana y 10 en regiones. Cabe recalcar que este registro solo considera afectados por la cepa W135, no estimando de forma alguna los afectados por tipo A o la dañina cepa B, igual no existe aún vacuna en el país y puede evolucionar de forma igual o más peligrosa que la W135. Paralelamente, la campaña nacional de vacunación contra la meningitis implementada por el gobierno, según sus responsables, ha sido todo un éxito. No obstante, se mantiene la preocupación entre los chilenos por el estrecho margen de edad que ha definido el Ministerio y sobre todo la escasez de vacunas dispuestas en consultorios y clínicas. Los niños vacunados hasta ahora en la región metropolitana ascienden a más de 303.000, lo que equivale a un 78%. En la región de Valparaíso, la cifra es de 21.000, lo que corresponde a un 22% de la tarea impuesta. En su total, en todo el país, el porcentaje de niños vacunados dentro del rango de edad se traduce en un 39,6%. Las medidas en contra de este brote no deben declinar y por ahora esperemos que siga siendo eficaz y productivo el proceso vacunatorio. Una vez finalizado, confiamos en que se pueda extender a toda la población ya que ya se ha evidenciado que todos estamos expuestos a contraer y ser contagiados por meningitis. Precisamente ya la presentamos, estamos en el móvil con Gloria Cepeda. Ella es la mamá de Ashley, la niña de 9 años que perdió la vida producto de un mal diagnóstico. Gloria, lo importante ahora es darle tribuna a la acción judicial que ustedes están emprendiendo de una querella de cuasi delito de homicidio por el diagnóstico equivocado que le hicieron a tu hija. ¿Nos puedes contar junto con saludarte y darte la bienvenida? ¿En qué consiste esto y qué es lo que ustedes intentan reparar de alguna manera? Hola, buenos días. Mire, nosotros estamos con el abogado haciendo todo lo necesario para que la muerte de mi hija no quede impune. Fuimos a presentar antes de ayer a juzgado de garantía. No se juzgaba de garantía, fuimos a presentar la querella. Y como dice usted, cuasi delito. Y que todo esto salga a luz. Que todo esto no quede así impune. Gloria, ¿cómo te va? Te habla Felipe Vidal de acá del estudio. ¿Cuál fue la explicación que te dieron en el hospital Ezequiel González Cortés respecto al diagnóstico de lo que tenía tu hija cuando fue internada ahí? Un diagnóstico que me dieron, que era un simple resfriado. Y la mandaron para la casa. Y ahí estuvo el gran problema porque se agravó muchísimo en tu casa. ¿Tú recuerdas cuando estuviste la primera vez con nosotros y nos contaste que rápidamente te dijeron no, si se puede ir de alta, no tuvieron el cuidado de dejarla en observación siquiera? Claro. No tuvieron... Eria como doctora no tuvo la responsabilidad de haberla dejado en observación y haberla dejado su fiebre y haberla mandado para la casa sin fiebre a la niña. ¿Y en qué momento finalmente, Gloria, se estableció que tu hija había fallecido por meningitis y en algún momento del hospital lo termina por confirmar o solo en el momento del certificado del deceso? Ellos esperaron hasta el 10 de octubre para decirme que mi hija falleció. Y es mentira, porque mi hija falleció el 6 de octubre en la sala de reanimación del hospital en la sala de corte. Esta querella por cuasi delito de homicidio, ¿qué apunta primero? ¿Cuál es la búsqueda respecto a cárcel, me imagino? Pero, ¿para quién apunta? ¿Quién es específicamente apunta? ¿A la doctora, al hospital? ¿A la doctora Cargo, al director del hospital por su responsabilidad política, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles son las personas involucradas en esta querella y qué es lo que buscas tú? ¿Pena de cárcel, reparación en dinero, en fin? Bueno, esto es para el hospital. La querella es para el hospital. Para la persona que... De todo, de todo tipo. La persona que la niña mandó en ingresillo de la administración para adelante. ¿El capitán Apache? Sí, todo el hospital se va a querella. Claro, Gloria, te queremos agradecer tu tiempo de estar con nosotros, explicarnos esta acción, que de todas maneras vamos a apoyar aquí en Mañaneros. Conocemos tu caso desde el comienzo. Te hemos entregado de la manera que nosotros podemos apoyo, contención y además esta vitrina para que se haga el ruido necesario, para que el caso de tu hija no se vuelva a repetir y además ella tenga la tranquilidad en el cielo donde está, que estamos todos luchando por que se haga justicia, aunque sea después de que ya ella no está aquí con nosotros. Claro, y que las vacunas las puedan dar, que esto no sea negocio, que las vacunas sean para todos, para grandes, para chicos, no para puros bebés, ¿cierto? Las vacunas se necesitan para todo, para todo el nivel mundial y que esto no sea negocio, que las vacunas las den a todos. De hecho, tu hija tenía 9 años y no estaba en el grupo de riesgo. 9 años tenía mi hija y no estaba en un riesgo de las vacunas que están poniendo ahora, las tantas, menos de 5 años. Mi hija tenía 9 años y esto, ya paren con esta mentira, paren, den las vacunas, si chiles tiene plata y den las vacunas, ya que esto no sea negocio. Tienes toda la razón, Gloria. Un abrazo grande y cuenta con mañaneros para lo que necesite. Aquí vamos a estar. Gracias, Gloria. Fuerza, Gloria. Chao, buenos días.